hola jóvenes cómo están les habla luis enrique su maestro de artística comenzamos entonces con muchas ganas y energía un nuevo período un nuevo parcial en este tercer parcial veremos lo que son las artes escénicas o teatro bueno este era uno de mis parciales favoritos para trabajar con un noveno ya que básicamente lo que así va hacíamos era obras teatrales en un trabajo en grupo donde cada grupo hacían unas pequeñas obras lamentablemente por la situación pues vamos a tener que hacerlo prácticamente teórico ya comenzamos el teatro es una de las ramas del arte escénico relacionado con la actuación que consiste en la representación o actuación de historias frente a una audiencia usando para estos el habla el gesto la mímica la danza la música y otros elementos los orígenes históricos del teatro aparecen con la evolución de los rituales relacionados con la casa y con la recolección agrícola que desembocaron en ceremonias a través de las cuales se rendían culto a los dioses el teatro es un arte donde los humanos reflejan sus conflictos sus valores pero también refleja ese juego que tiene el hombre de convertirse aunque sea por un corto tiempo en otra persona adaptando entonces su apariencia su lenguaje y su forma de ser los géneros teatrales lo podemos definir en tres la tragedia la tragedia la tragedia es un género donde el personaje se enfrenta a situaciones no favorables a pesar de esas situaciones el personaje busca luchar contra el destino pero lamentablemente los finales siempre son trágicos la comedia los personajes buscan el punto de vista humorístico de la vida cotidiana provocan gracia y risa en el espectador y los finales siempre son alegres y felices el drama el drama en la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos humorísticos y su desenlace puede indistintamente ser feliz o infeliz elementos del teatro vamos a definir tres elementos básicos del teatro lo que es el texto el actor y el público el texto es la obra literaria de la representación en escena es la que proporciona las palabras a los personajes y señala los lugares donde se actúa al texto también se le conoce con el nombre de libreto el actor es aquel que interpreta un personaje a través del texto constituye uno de los elementos esenciales del teatro y sin duda el más característico ellos dan vida al personaje que se encuentra contenido en el texto los actores deben tener mucha sensibilidad buena voz buena memoria y una correcta adicción todo el trabajo de los actores dramaturgos directores está dirigido hacia un público es el público el que va a tener la apreciación final de la obra que se está presentando por el cual ellos entran en un ambiente de acción suspenso y encanto bien jóvenes con esto terminamos la introducción a las artes escénicas o teatro en próximos vídeos que les estaré mandando como les había dicho anteriormente sería un trabajo teórico no olviden por favor contestar la guía que van a encontrar abajo en la descripción del vídeo nos estamos viendo se cuidan bye bye